Ciudadano José Roberto Tolosa Aguilar Buenas noches licenciado, bienvenido a este congreso Tiene hasta tres minutos para presentarse y exponer las razones que justifican su idoneidad para el cargo Buenas noches diputadas y diputados Me presento para exponer los motivos por los cuales soy la persona idónea para ocupar el cargo de titular del órgano interno de control del Tribunal de Justicia Administrativa El Tribunal de Justicia Administrativa es un organismo público autónomo que tiene entre sus principales funciones y atribuciones la atención y resolución de faltas administrativas por presuntas responsabilidades graves Es también integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción Por lo tanto, siendo uno de los pilares de dicho sistema, es importante que el Tribunal de Justicia sea punta de lanza en temas de ética e integridad Transparencia, rendición de cuentas y contar con un eficiente programa de control interno Actualmente el Estado de Quintana Roo cuenta con una política estatal anticorrupción Un documento de carácter vinculante en su cumplimiento El cual se encuentra en una etapa de implementación Por lo que propongo que de ser designado tres líneas de trabajo que garanticen el óptimo servicio público Uno, un diseño e implementación de un programa de formación y fortalecimiento en materia de ética e integridad en el servicio público Que tenga como principal resultado a personas del servicio público capacitadas y formadas con los principios y valores del servicio público Contar con un plan de control interno que de manera programática realice la fiscalización del ejercicio del gasto público Como principales objetivos de prevenir, detectar, corregir y en su caso sancionar las posibles faltas por el mal manejo de los recursos públicos Consolidar los procesos de investigación, sustanciación y resolución de presuntas faltas administrativas De conformidad a las atribuciones señaladas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas Este mecanismo para atender y sancionar las presuntas faltas administrativas Tiene sus bases en el sistema de justicia oral Por lo que la legalidad, imparcialidad y el respeto a los derechos humanos Son los principales principios que se deben de garantizar en el ejercicio de dichas atribuciones El día de hoy, diputadas y diputados, pido de la manera más respetuosa y responsable su voto de confianza y apoyo Soy un profesionista comprometido y tenaz Hoy participo para tener la oportunidad de poder servir a mi Estado y comunidad en un espacio importante como es el combate a la corrupción Quiero agradecer el tiempo y el espacio otorgado para escuchar mis motivos, así como sus más indistinguidas consideraciones Gracias, gracias, es cuanto Compañeras, compañeros diputados, algún no desea hacer uso de la voz Licenciado Roberto Tolosa, muchísimas gracias y muchísima suerte Muchas gracias